A pesar de que se terminaron las vacaciones de fin de año, turistas de distintos puntos del país aún disfrutan de las playas de Costa Chica, Playa Ventura Municipio de Copala y Playa La Bocana de Marquelia son algunos de los sitios elegidos por turistas nacionales e internacionales. Luis Pérez Ventura, prestador de servicios turísticos, indicó que hay mucha diversión y que ha sido una buena temporada para todos. Principalmente su belleza natural del lugar, su gente, la buena atención, buena comida, tranquilidad, seguridad, paseos, como pueden ver aquí, los paseos en kayaks a la laguna, al río, bueno, hay muchas cosas que hacer. Verónica Farías, turista del Estado de México, dijo disfrutar de esta zona costera porque los atractivos naturales, como lo son Barra de Copala, Mata de Mangle y la Laguna de Chautengo, son únicas en México. Padrísimo. ¿Qué tal le está gustando la playa? Muy lindo, está muy lindo. ¿Y aquí, Playa Ventura? Muy limpio, la hospitalidad y todo está muy padre. Lugareños se invitaron a disfrutar de los balnearios con que cuenta la región Costa Chica, donde también vivirán la experiencia de liberación de tortugas. A todo mundo los invitamos a que visiten Playa Ventura, el destino turístico de moda y el número uno de la región de la Costa Chica. También invitamos a nuestros paisanos y hermanos de Acapulco que nos visiten. Aquí los esperamos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.